¡Eh! ¡Mujer 1! ¡Bien es Chico! ¡Oiga, hoy día! ¡A vos, Mujer 1, el hashtag! El día de hoy tenemos el drag para lampado para disfrutar juntos con la familia y mucho más. Hoy día, el 17 de agosto, partimos con noticias informativas. Janine Leal, Alejandra Valle y Guauhto Meiklonda. ¡Yo, hola! El más informativo de todos. Así es, mi querida. Vamos a partir con una noticia que debería interesarte a ti particularmente. ¿Por qué? Porque estás todo lo que es pregnant. Sale hoy publicado en el diario El Mercurio y presta atención porque Alejandra tiene todos los detalles. Oye, muy interesante esta información para todas las mujeres. Fíjense que hay dos endocrinólogos chilenos que hicieron un estudio y recomiendan a todas las mujeres embarazadas hacerse el test de la tiroides, de las hormonas tiroideas que son efectivamente, que van directamente a nuestro organismo y también al del bebé. Que regulan nuestro sistema, digamos. Es complejo, sí. Fíjense que ellos dicen que en este estudio, donde hubo más de 1.500 mujeres que estuvieron testeadas, dicen que, miren, ahí sale una niña embarazada, cinco, sale una niña embarazada que no eres tú. No, 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 no. Tienes más guantita que tú. Cinco de cada, o sea, una de cada cinco mujeres chilenas sufre de hipotiroidismo, según este estudio que hicieron estos endocrinólogos chilenos. Una de cada cinco mujeres chilenas, lo que me parece una cifra gigantesca. Ahora, ¿qué dicen ellos? Voy a leerlos exactamente para no equivocarme, porque estas cosas me dicen. Sí, muy técnico, ¿no? Claro. Dicen, si una mujer se embaraza y tiene un hipotiroidismo no tratado, aumenta su riesgo de, escuche bien, preeclampsia, muerte fetal, parto fematuro y hemorragia postparto. Esto lo cuenta Loner Amoso, que es miembro del grupo de tiroides de la Sociedad Chilena de Endocrinología. Después dice, hay evidencia que demuestra que deficiencias de las hormonas tiroides durante la gestación ocasiona que cerca del 75% de la descendencia, y aquí es donde va directamente hacia el niño, padezca déficit cognitivo, incluyendo menor coeficiente intelectual y déficit atencional e incluso autismo, señala la doctora Claudia Riedel, que también estuvo en este estudio. Y luego dicen, además recomiendan, dan algunas recomendaciones a las mujeres que están embarazadas ahora. Así que escuche bien, Antonella, dice... Anota, anota. La alta prevalencia en nuestra población y las graves consecuencias que tienen no diagnosticar la enfermedad, tanto para la madre como para el hijo, justifica plenamente que se haga un screening de tiroides a todas las embarazadas. Aconsejamos que las mujeres que planean embarazarse o ya lo están, soliciten a su obstetra que les tomen pruebas tiroides en los primeros controles y las repitan en el tercer trimestre del embarazo. ¿Cuáles son los síntomas de la... Yo estoy buscando, porque como yo tampoco... Eso es lo otro que es interesante, porque dicen que los síntomas del hipotiroidismo se parecen mucho a los del embarazo. Y ahí es donde quiero yo intervenir. Oye, ahí leen una noticia, ¿no? No estoy embarazada. No, no, no. No estoy embarazada. No, antes de... No hipotiroides. Oye, oye, antes de saber que estaba embarazada, mucha gente... Vino una vez un doctor, un endocrinista, y me dijo, tú necesitas hacerte un examen. Algo tiene hinchado acá, no sé qué. Y yo me ungí porque tengo antecedentes familiares, genéticos. Y de hecho te hiciste la prueba. Y me lo hice y na ni na. ¿Es necesario hacérmelo ahora nuevamente, doctoras? Si es necesario que te lo hagas durante el tercer trimestre, pues puede que tu embarazo te haya provocado también alguna deficiencia de, sobre todo la T4, que esa es la hormona que justamente te va directo hacia el bebé. Entonces, mejor que te lo hagas el tercer trimestre y el tercer trimestre. Repetirlo. Pero tú te lo hiciste antes de saber que estabas embarazada. Y probablemente te lo hagas embarazada y no lo sabía. Tú sabes cómo es la vida. Pero ahora de nuevo y después, como dice la... ¿No lo vas a pagar tú? Yo te lo pago y Pancho Iglesias te lo paga. ¿Cuáles son los síntomas que son difíciles de identificar? Que se confundan con las molestias que son propias del embarazo. Son la retención de líquido, el cansancio y la somnolencia. Fíjate que esos son justamente los síntomas del hipotiroidismo. ¿Sabes cuál otra que quiero agregar? Y con esto me he visto y me voy como dice un poquito. Los cambios de humor. Porque como es una cosa hormonal, uno de repente está muy contenta, eso a mí forma parte de la personalidad, pero muy contenta, menos contenta, y claro, y eso provoca una duda con respecto a eso. Oiga, vamos a cambiar de tema, no me pongan más nerviosa. Es bueno que nos informen a que mujeres primero. Sí, es bueno que lo hagan. Tercer trimestre voy a hacer eso. Tienes que llamar al doctor Juan Enrique Chuar. Sí, pues. Le mandamos un beso. Oye, tenemos la suerte del estado presente de la BAN Premier de la memoria del agua protagonizada por Benjamín Vicuña. Y hay una gran cantidad de paño que cortar, porque no solamente estaban bien vestidos o mal vestidos, sino que además estaba Pampiti y Benjamín Vicuña ahí, sonriendo, tuguebe. Abraxation. Pero raro, raro. Estuvimos ahí con una lupa, así. Impresionante lo que pasó. Quiere revisar lo que ocurrió. Vamos a revisarlo a continuación. Le preguntamos por qué no la mencionó en la revista. Estamos en la BAN Premier de la película La Memoria del Agua, protagonizada por Benjamín Vicuña. Pero, ¿quieres saber cómo vinieron vestidos a este evento? No se despegue de Mujeres Primero. Me viste La Martina. Sí. Este look es un poco, si te veo sin corbata, sales como de lo formal. Sí, sí. Porque este es un festival, me pareció que el tipo de la invitación y de la película, me parece que así me siento cómodo y también cumplo con la exigencia del evento. ¿Te gusta preocuparte de ti, el look? Sí, siento que es parte de mi trabajo y no es algo que me obsesione, pero sí es algo que entiendo que es parte de esto y hay que estar a la altura de las circunstancias. Bueno, mi falda es Cristóbal Valenzuela, que es un diseñador chileno de alta costura. Tengo un crop top, que es cortito, y un cinturón que lo quise cortar para algo un poco más rockero, que es un cinturón Versace con la chaquetita de cuero. Siempre me gusta dar diferentes looks y me gusta sacarme fotos. Me saco fotos con el celular y de ahí me miro y después se le dijo el que me cae mejor. ¿De quién te viste hoy? Ada Antonio. ¿Por qué elegiste este vestido? Porque me gusta. Porque, bueno, Ada Antonio es mi diseñador favorito chileno y me he vestido hartas veces con su ropa. Los zapatos me los prestó él. Son japoneses, parece, no sé. Eso no tengo idea, pero le venían al vestido, así que me los prestó. No, mi look es esta... Me asesoró Jorge Hernández, que es una persona con la que yo trabajo. Juntos decidimos, vimos varias opciones. Es lo que me queda de tiempo, porque estoy con mucho trabajo. Veo algo de transparencia también. Yo veo lo mismo que tú. ¿Sí? ¿Te agrada? Lo encuentro bonito, lo encuentro como retro, antiguo, podría ser una polera de encaje de 1800. Tienes un estilo muy particular. ¿Te gusta vestirte de una manera de ser diferente a los demás? En realidad, yo creo que con el tiempo he ido conociendo más de la ropa, también por un tema de trabajo, y me gusta vestirme como siento yo, que me siento cómodo, y la ropa que me gusta. Justo vengo llegando a Estados Unidos, esta chaqueta me la compré allá, unos diseñadores de allá, la camisa también. ¿Cuánto cuesta más o menos ser Augusto Schuster esta noche? No sé, debe ser como mil dólares. Me viste Black Mamba, que es una marca de diseñadores alternativos, y los zapatos me los hizo especialmente Ricky Sarkanipar. ¿Qué te motivaba a venir vestida de blanco, por ejemplo? Se viene mucho el blanco, así que tengo seleccionado unos conjuntos, después Benjamín va al Festival de Venecia, y también son blancos los conjuntos de Venecia. Yo me he visto. ¿Y qué te inspiraste en este vestido? Esto es un vestido que tenía mío, que me encanta, y me he vestido. ¿Te roban las miradas de la alfombra roja? Ya es tradición, ya. Muchas gracias. Trato de jugar con todo y si hay que hacerlo, hacerlo lo mejor posible, y eso. Que vemos que la transparencia y un escote, ¿te gusta? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No necesariamente, este no me pareció tan arriesgado como otras cosas que me probé, pero lo encontré bonito y adecuado para la ocasión. ¿Qué te viste? B.C.B.G. Max Azurrea. Mira, este look fue gracias a mi amigo Juan Fayle, que es de este traje, y es un poco varonil, pero a la vez femenino, dándole la transparencia con las piedras. Sí, jugaba con la transparencia en las piernas. Sí. Me puse una pantinera abajo para que fuera un poco más sutil. Estos fueron los looks de los invitados a la van premier, y como ve, siempre hay unos que sobresalen más que otros. Oye, estupendo, algunos medios repetidos, algunos medios deslavados, deslucidos, deslucidos. En esta película, La memoria del agua de Matías Viche, ¿no le gustaron? Es que yo creo que se carotaron los looks después de tanta gala que ha ido de lo último, porque era, de verdad que yo encontré que era hasta papita que siempre encuentro que es increíble. Espectacular. Espectacular, hermano. Lo siente en forma de lavar. yo me encontré fome, estoy de acuerdo contigo. Estaba muy fome, dice Fernando Rejola, claramente se la acabaron. A mí me gustó Javier, a mí me gustó. La pequeña te arregla el día, las ojeras, las arrugas, se lo arregla todo, es cierto, Beatriz. Bien guapo, ¿sabes que los hombres se preocuparon en esta ocasión? Encontré, encontré que Ben Javicuña se veía bien y Pérez Bannen también. Pérez Bannen también se veía bien. Bien rejue. Pero se veía bien como, fúmico, bien normal. Porque no es normal que los hombres vayan con terno gris. Oye, hay que aclarar, hay que aclarar, hay que aclarar que la invitación no era como de extrema gala, era una van premier, relajada, chic, bien, pero no como el sunfeet. Oye, hay un dato que... Pero es de negro, de negro. Hay un dato que dio, siempre presente en la alfombra roja María Alveró, que el dato que nos da a nuestro Fred Redondo, que era sacarse una fotografía antes de salir de tu casa para ver cómo compusiste. Para ver cómo te vas a ir viendo. Cómo te va a ver la gente. Exactamente. Supuestamente, el asunto es que una cosa es lo que se ve en vivo, ¿cierto? Claro. De repente elige un color de panty, de media, que va bien con el zapato y cuando le tomas la fotografía con esa luz, resulta que se ve otro color. Oye, la crítica te la hacen en base a la foto. Mira, no, brillante. Pero hay alguien que también se torna otro color. De hecho, está bien pálida la panty, ¿no? ¿No les pareció? Y de blanco. De blanco, como tirando un palito. ¿La Patúa? ¿La Patúa tirando un palito? Oye, estaba Pampita, estaba Benjamín Vicuña y ustedes creen que el equipo de Mujeres Primero no les iba a preguntar por su relación. La valentina, nuestra gran valentina, le preguntó, Pampita, cara a cara, ¿cómo está el amor con Benjamín Vicuña? Y qué rico. respondió, miren, pongan atención. Vamos a ver. ¿Te molesta que la prensa argentina sea tan incidiosa acerca de tu relación? Eh, no. No. ¿No es que sean tan insistentes acerca de cosas que no son reales? No, yo la verdad que no engancho mucho con esos temas. Yo soy súper respetuosa de todo, siempre les doy entrevistas, tengo la mejor. Así que, no, no me presto a ese juego. ¿Estaba acostumbrada a la prensa argentina? A diferencia de la prensa chilena que siento yo que... No, no sé si es costumbre la palabra, pero, pero bueno, trato de vivir la vida con alegría y enfocarme en eso. ¡Oh! Oye, estaba Pampita que decía, a ver, primero la sonrisa nunca se la sacan de la cara. Ella siempre responde todo sonriendo, que gana de saber lo que piensa por dentro, pero dice que no le molesta y en Argentina, ojo, porque ella pidió disculpas, pidió que, dijo, me tienen que pedir disculpas. Oye, una amiga se dio cuenta que estaba lleno de ex del Benjavicuña. ¡Oh! Acabo de cachar. Bueno, una que siempre también está con la sonrisa en la cara, permanentemente, porque ciertamente es guapa. Coincide con Pampita que son ambas chiquititas, menuditas y estilosas. Es justamente Sara Jessica Parker, la protagonista de Sex and the City, la de siempre, la única, la inigualable. Y ahora resulta que nunca quiso ser ese personaje. La inigualable. La inigualable Carrie Bradshaw que le dio una entrevista a un periodista que escribió una columna donde cuenta que ella no quería ser Carrie Bradshaw. Es que no puedo creerlo. Pero sí quiere ser rojo de una Margarita. No, es que es súper loco. ¿Qué pasó? Que a ella le gustó el guión. Le mandaron el guión de Sex and the City que está basada en un libro justamente y ya, ella ve el guión y dice, ay, me gusta este personaje, ya, voy a ser el piloto. Ya. Pero resulta que ella no sabía que HBO lo iba a transformar en una serie que iba a durar seis años. Entonces, finalmente, ella como que ve este guión y dice, ya, lo hago y pasa el tiempo y HBO dice, lo vamos a transformar en serie. Y ella dice, chuta, ¿sabéis qué? En realidad, yo quiero viajar, quiero hacer otras cosas, no quiero amarrarme en un solo lugar haciéndolo. Bueno, finalmente, ella aceptó, incluso le ofreció a HBO hacer tres papeles gratis y la dejaban sin el contrato porque ella había firmado un contrato. Al final, ella dijo, bueno, ¿saben qué más? Lo hago nomás, lo obligaron a hacerlo y ahora, por supuesto, está feliz de haberlo hecho. Cinco temporadas y dos películas. grandes actores que han rechazado papeles, Will Smith, que no quiso hacer a Matrix, el papel que hizo Keanu Reeves, en algún momento. Vamos a cambiar de tema radicalmente y este papel no tiene otro actor. Solamente el señor Sebastián Vadilla por sus dichos en contra, usted sabe, de la periodista, de Willy Sabor y también de Chávez. Tiene esta cita y tira esta cuña y quiero que tú me la expliques. Creo que ofendí a todas las mujeres. Creo que ofendí a todas las mujeres, dice ahora. Oye, ayer estuvo en Síganme los buenos el programa de Julio César Rodríguez, Sebastián Vadilla, donde, claro, se manda esta frase creo que ofendía a todas las mujeres un poco explicando esta situación que era un chiste. Él decía a mí fue un chiste que de verdad se me salió de las manos. Después me di cuenta que ofendía a todas las mujeres, incluyendo a todas las mujeres, a mi mamá, a mi hermana, a las mujeres que forman parte de mi familia. Es más, Vadilla contaba que le pidió disculpas una por una a su mamá, a su hermana, que de verdad sentía que ya era un chiste, que no se entendió, que él tampoco lo supo explicar de alguna forma. Faltó el respeto a sí mismo también. A ver, él hablaba y le pide disculpas ayer en Síganme los Buenos, le pide disculpas a todas las mujeres. Dice, yo de verdad acá me equivoqué, a mí lo que me llama la atención y lo que me molesta es cómo termina la sección, porque si bien él le pide disculpas a todas las mujeres que uno puede decir ya, errar es humano, aunque para muchos eso es mucho más que un error, pero terminan haciendo una especie de sketch nuevamente donde entra un actor, experto en artes marciales donde dice, ya yo te voy a boxear entonces en nombre de todas las mujeres que es lo que te quieren hacer. ¿Cómo que festinan con esta cosa en vez de darle un punto final? Seriamente no lo responde. Terminan festinando y de hecho él dice, ya pégame, como todas las mujeres me quieren pegar. Entonces, creo que iba mini bien, podríamos decirlo, estamos viendo la imagen de las últimas noticias que salió hasta acá hoy, pero como termina ya es como, bueno, nuevamente me parece que estamos hablando de otros chistes que yo no supe interpretar. A mí me parece que este caballero se da mucha importancia. A mí, por lo menos no me ofendieron sus palabras. A mí tampoco. Ofendió una persona en particular o tres personas en particular, digamos, y la verdad es que uno se toma las cosas de quién vienen y cómo vienen de él. ¿Cuál es la mejor de la gente a través de las redes sociales? Porque obviamente es el pulso de la gente cómo va reaccionando. Él tuvo mucho tiempo con su cuenta cerrada porque las ofensas eran bastante importantes. Y privadas. Y él lo hizo contra él y merecían. Y merecían. Y cuenta privada que tiene ahora dijo públicamente que había recibido amenazas incluso de muerte. Por ahí se especuló que la familia le había puesto un guardia privado, un guardia de seguridad por medio de esas represalias. Pero él aclaró también en Síganme los Buenos que no andaba con guardia privado. Se dedicó a pedirle disculpas a todas las mujeres. Yo sigo sin estar de acuerdo con Badía para nada. Ni un centímetro. Me parece que las disculpas están bien. Me habría gustado sí ya el patúo que también las haga de forma privada a las personas que ofendió. Y eso es lo que aún no ha hecho. No se ha comunicado de forma privada porque él dijo yo ofendí de manera pública por lo tanto creo que lo tengo que hacer públicamente. Privada también. Oye, es verdad, no le demos más importancia a este... No, le pongo que... Chao, chao, chao. No, a Badía, a Badía. Pasémonos de ese programa al noticiero estelar de TVN ¿te parece? Hablemos de Amaro Gómez. Ay, me dolió la guasa. ¿Qué pasó? Porque pues Amaro... Pues que si se va, que si no se va, que si se va de aquí para allá, que si lo dejan, que si lo dejan, pues... Polinesios. Porque me tiene confundida. www.eldinamo.cl Esta página, este diario electrónico informó que en octubre se desvincularía a Amaro Gómez Pablos de el noticiero 24 horas y por supuesto de Televisión Nacional después de 12 años que lleva el periodista en esta casa televisiva. ¿Se desvincularía qué? Se desvincularía, o sea... ¿Desvincularía qué? Oye, lo que pasa es que según este diario electrónico justamente fue la encuesta a Dimark que apareció en diciembre de 2014 donde él quedó muy mal evaluado digamos lo que es de los 10 evaluados él aparecía en el puesto número 9 y llevaba bajando y llevaba bajando unos 4 o 5 años y esa sería la razón que arguyeron en este diario electrónico para decir que en octubre él no seguía. Sin embargo... Porque se acaba el contrato en octubre. ...desmentido tanto desde el lado de Televisión Nacional como del propio Amaro Gómez Pablo quien escribió en su cuenta de Twitter un desmentido que lo tenemos disponible ahí que dice TVN desmiento información yo también a mí no me han desvinculado y arriba el Dinamo ni siquiera ha hablado conmigo gracias por los mensajes solidarios dice Amaro Gómez Pablo en ese Twitter que estamos viendo aquí en pantalla. Yo también solidarizo fíjate porque qué lata que te van despidiendo por la prensa igual lo que le pasó a Jordi Castel que se entera también a través de la prensa que lo despiden o sea cuando es verdad por último pero cuando es mentira que al parecer es lo que está pasando lo que dice es lo que dice el Dinamo Internacional es lo siguiente dijo oficialmente dice tiene contrato vigente y no ha variado en nada su relación contractual con la empresa ahora a mí me parece que el desmentido de TVN no es tal ellos están diciendo solamente que tiene contrato vigente tiene su trampita por ahí ojo después Amaro vuelve a escribir más tweet y dice oye aún sigo esperando una llamada del Dinamo que es el medio que entrega esta información y después también le agradece a la gente a través de Twitter también todo el apoyo y es más dice yo sé que nadie es indispensable en la televisión cuando a mí me saquen yo se los voy a informar pero este caso no es real yo igual que el Ale siento que hay como trampitas literarias en estos desmentidos yo tenía entendido que hace mucho tiempo a una persona de TV o decía el nombre el señor Astorga le habían ofrecido la conducción del 24 horas central a Juan Manuel Astorga y es más yo tengo entendido de muy buena fuente que fue él quien en su minuto dijo yo no quiero el 24 horas central entonces por ahí hace rato que existe la idea tal vez no de sacarlo del canal pero de sacarlo del noticiero central además que pensemos que yo lo que yo sabía es que incluso ellos aceptaron una rebaja en sus sueldos lo que no aceptó Solabarrieta por ejemplo durante la misma época varios rostros de TVN porque tenían unos sueldos un poquito oye Ale hay otro tema que tiene que ver tú hablaste de la encuesta de la credibilidad de la cercanía con el público tendrá algún punto de importancia y se los pregunto a ustedes muchachas la separación con Amaya Ford separación de Amaro con Amaya a ver una separación que yo estaba hablando de Amaro Gómez Pablo un rostro de prensa un rostro que tiene que decir la verdad ser creíble y un rostro que se ve involucrado en una infidelidad donde hay mentiras que por medio infidelidad que jamás no es mentira porque se le ha criticado mucho que el acento como que aleja a la gente sobre todo en un ámbito en un espectro de noticia contingente nacional eso yo creo que como que hace más ruido la cosa pero además les tengo una pildorita que tengo que darles una pildorita ¿qué? escúchame pero espérate ¿apta para embarazada esa pildorita? es apta para embarazada sí sí es apta para que la escuche esté en su casa sobre todo porque ponga atención ¿y que graben? no grave grave porque tiene que grabar ¿es grave o de grabar con ventura? de grabar con ventura ¿es buena buena la pildorita para grabar? apretar re espérame 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 ¿no tiene memoria si se saca un de esa que usa guaguito? no no ya estoy grabando estamos a 27 de agosto y estamos diciendo lo siguiente ¿quién mujeres primero? ah le se ve algo ahí hay un hombre que podría llegar y que sabemos que están por ahí empezando a mirar algunas líneas ¿quién? al noticiero central oye es pésimo ¿cómo es que pésimo? es la que se está sacando la batería pero vimos a su polola recién en la nota anterior ¿qué? ¿en serio? es una polola que será actriz exactamente que estuvo en una mujer en rojo polola que está vigente en una teleserie a las 8 de la tarde y le va muy bien con su personaje efectivamente la que estuvo en los 80 estamos hablando ¿no el señor? no, no estuvo en los 80 Daniel Matamal ¿podría llegar entonces a la conducción de podría llegar es uno de los nombres que se están barajando para el noticiero central o o o Juan Manuel todo lo que es es que parece que a Juan Manuel le gusta el informante y le gusta lo que está haciendo ojo con eso no porque no se lo hayan ofrecido sino que porque a él le gusta no, no, por eso yo tengo entendido que se lo ofrecieron como he dicho y que él dijo que no por lo que dice Lale porque le gusta y le gusta la libertad de él también involucrarse en los contenidos que tiene el informante que probablemente el 24 de la central no se lo va a hacer sabes que ustedes comentaban hace poco acerca de Amaro y es que a mí me pasa como televidente que independientemente de que tenga un acento que sí es como raro ¿cierto? como que el conductor de la estación pública lo tiene de 2003 claro, claro por eso a mí no me molesta es raro pero no me molesta y aparte que encuentro que tan seco como reportero como perrena tan seco tan seco tan seco que me importa cero su episodio sentimental no da lo mismo no da lo mismo pues Yanin yo por qué insisto en que sí le pasa la cuenta y lo voy a repetir es un periodista trabaja con la credibilidad en medio de una infidelidad hay mentiras ya mentiras que jamás han sido desmentidas son infidelidades que jamás han sido desmentidas si yo más no me dicen que un conductor de noticias es capaz de mentirle a su señora ¿por qué no es capaz de mentirle al mundo entero? más que el acento que lo tienes del 2003 nosotros tres no estamos de acuerdo conmigo vengan a apoyarme porque una infidelidad bueno no vengan o sea tira la primera piedra de una infidelidad exactamente más del 50% seguramente alguna vez en su vida ha sido infiel y además de eso además de eso hay que decir que su baja es sostenida en el tiempo te lo voy a dar con datos por ranking sin duda ranking ha bajado mucho antes que se conociera su separación de mayo entonces porque si su baja es sostenida en el tiempo y ha sido tan mal evaluado no tenía que esperar no decir mira yo y mis manzanitas queremos hablar ya que yo estoy solo yo y mis manzanitas queremos hablar yo insisto mucha gente sin duda ha caído en infidelidades pero yo no quiero que la persona que me va a contar la realidad país sea una persona que tiene antecedentes y voy a ser más malo pero déjame terminar de mentirle a su familia si la persona que me va a contar la realidad país miente puertas adentro a su casa porque no me va a mentir a mi y lo del acento se lo derribo y mire le pego una patada a su teoría del acento porque es el mismo acento que tiene desde el 2003 lo que él haga con su vida privada y como él maneja sus relaciones íntimas internas y su vida privada y su familia es problema de él y todos la embarramos en la interna no es problema de él porque es eso público uno tiene un problema de él te dice su desempeño profesional como profesional como periodista yo creo que es muy bueno muy bueno haciendo cada vez que hay despacho las frecuentes tragedias que ocurren en este país que él está en terreno aborda todos los temas el tipo está metido es seco además si no ha salido todo el día lo que le pasa con su familia como televidente y al niño en terreno va una vez a las clientas oye tranquilice 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 además si no lo han sacado seguramente porque el contrato es muy caro sacarlo yo también creo mi querida también tenemos una tremenda novedad se trata de un niño que creó un reloj inteligente para los otros niños de su edad al parecer es como difícil leer el reloj normal digamos sí ¿no? ¿cierto? es como un kit es como un kit que este niño creó es la primera vez que un niño de 8 años uno era en 10 crea un elemento tecnológico de este nivel él se llama Omkar Gobil Nair pero le dicen Omkar le dicen Omkar le dicen más fácil y desarrolló este dispositivo inteligente hecho especialmente para los niños de su edad que es lo que viene en este smartwatch o reloj inteligente viene como para que ellos para que ellos lo hagan en su casa Mish con 3D y a este reloj se le puede ir cambiando por ejemplo la correa se le puede ir cambiando el color se le puede ir cambiando la hora el paquete incluye complementos componentes además de instrucciones fáciles de usar con el objetivo de crear un reloj inteligente propio otra idea la idea es que los niños lo van a ver ¿qué dijo? ¿qué dijo? puxa 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 que hay cabros estos son como estos son como los niños ratas uno porque nunca tuvo un amiguito en el colegio yo diría que este es un niño extremadamente inteligente se puede personalizar como les decía mediante la creación de las casas en esta impresora 3D no si conmigo la música esa porque esta fiera que a veces es gata que a veces es gata fiera gata fiera y a veces muy fiera pues al parecer está teniendo al final de cuentas mala suerte en el amor fíjate oye mala suerte en el amor porque la última pareja de Pamela Díaz Pedro Bastidas confirmó a los medios que la relación el amor llegó a su fin pero espérate él habló porque lo apretaron un poco y el fan con palta sale pero Pedro Bastidas estuvo aquí hace un par de meses o tres meses menos si si hace poquito menos dos meses y la PAME también vino para acá te acuerdas como dos días después y estaban súper bien ellos estaban muy bien se pegaron un par de viajes viajaron a Tahiti él la acompañaba en sus tiendas se conocieron ahí en el programa de aquí no sale donde ambos trabajaban donde actualmente Pedro Bastidas está reemplazando a Giancarlo Petacha Pedro empezó a transformarse en un personaje televisivo y ojo un personaje televisivo más fuerte es farandulero más fuerte pero él ya tenía antecedentes amorosos de la farándula ¿como qué? porque Pedro no es la primera mujer conocida con la que tiene una relación pavela Díaz como a cachar ¿como qué? ¿como qué? ya pero que no salga de acá ya ya qué bueno Pedro Bastidas tuvo una relación bastante larga fuerte importante con la Mariana Marí ¿como Mariana Marí con la Mariana Marí definamos la arte fuerte? no, no antes antes porque Pedro Bastidas tenía como team a su cargo como team de estos eventos playéritos y la Mariana trabajaba en esos teams y ahí se conocieron se enamoraron yo me acuerdo cuando empezó la relación de la Pamela con el Pedro yo hablé con la Mariana así como Mariana y Mariana contándome y Mariana me decía yo encuentro que hacen muy buena pareja porque tienen una persona súper parecida yo de Pedro lo único que puedo hablar es que es un completo caballero me tiró así le hizo pero el jardín completo a Pedro Bastidas le hizo un queque le hizo un queque le cargó la vista le hizo otro el perro ¿por qué terminaron? no, terminaron finalmente porque los tiempos del reloj no son los mismos como diría Angelita borra ahora el tema que pone sabrosa este término yo hablé con Pedro Bastidas les voy a leer lo que me contó él acá por el cuadro de mi teléfono le escribí pero lo que lo pone más sabroso es que Alejandro Ayun Alejandro Ayun el 25 de julio de este año le sacó los números a la Pamela Díaz y se van a caer muertas cuando les cuente lo que le predijo Pamela Díaz pero antes vamos a ver lo que habló Pedro Bastidas en su programa de aquí nos sale sobre el término con Pamela Díaz estoy con los nervios tomados yo tuve una hermosísima relación con la Pamela Díaz desde febrero marzo de este año y nos conocimos acá en este programa y me parece sano que me hagan esta pregunta si efectivamente estamos o no estamos juntos la respuesta es no no estamos juntos entonces claro la Pamela Díaz al parecer pero se supo por Twitter que no estábamos juntos y es impresionante ustedes no se van a imaginar y la gente en la casa tampoco como es que inmediatamente todo el mundo te comienza a bombardear con cosas con opiniones super cariñosas algunas como de buena onda y que se nota que es de verdad y las agradezco ustedes saben quienes son pero también de una cantidad de comentarios con una liviandad Carlita abrumadora hay infinitas razones para terminar de una pareja infinita y también hay infinitas razones por las cuales una pareja pudiera volver a estar juntos oye esto es una carta inflada porque dijo 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 no dijo nada eso es de la escuela de Kenita la raíz como hablar mucho rato sin decir nada los tiempos del no son del corazón son los mismos del corazón que terminaron pero sabes que a mi como que me da la impresión pero quiero saber igual me da la impresión que como que igual está un poco importante yo no había escuchado a nadie hablar de esto es como que dijo se han dado una cantidad de comentarios con una liviandad y yo no escuchaba nada cuando yo hablo con Pedro él me dice ¿sabes lo que más me duele? es los comentarios que se han generado en torno a la madre y yo también empecé a decir ¿qué comentarios? porque yo no los había escuchado pero resulta que no lo siguen seguramente no, yo lo sigo en Twitter a la Pamela también pero lo que pasa es que la Pamela tiene una fanaticada bien potente que también se encantó con esta figura de Pedro Bastía y a los comentarios a los que se refiere Pedro en el programa aquí no sale tiene que ver con comentarios en las redes sociales que típico cuando se empieza a saber o a sospechar de que hay términos empieza inmediato oye ya te embarraste a la Pamela le hiciste esto y esto otro muy breve Alejandro Ayun 25 de julio dijo que Pamela Díaz estaba en una relación de transición y el próximo año iba a encontrar una pareja con la que se iba a casar y probablemente va a tener un nuevo hijo entonces Pedro Bastía será una bien transición oye ¿viste que Pedro es igualito a Rodrigo Wendry? es igual como el mismo perfil igual ahora cuando lo vien en la imagen el mismo perfil igual es igual igual oigan noticias en desarrollo en este tipo de situaciones lo que está viviendo justamente Pamela Díaz cuando terminas una relación y de repente caes en un estado medio complicado que no sabes hasta donde va la mía el micro hace que las mujeres tengamos hartas inseguridades inseguridades en el amor inseguridades como persona guaguito te vamos a dar un tiempo libre para que te vayas para que me vayas a insegurizar y ya a veces a voltearte solo que nos tienes muy hartas con tres inseguras en este estudio tenemos suficiente y es que no sé si te ha pasado a ti Alejandra que a veces hay etapas en la vida bueno alguna gente se queda pegada en que las inseguridades se apoderan de nosotros vamos a hablar de esto luego de la siguiente nota preste mucha atención porque una psicóloga nos viene a desentreñar este tema todas somos bonitas cuando uno empieza a mutar en la adolescencia no me sentía bonita y claro hay días que uno anda bien y se siente bien las mujeres chilenas somos inseguras las rubias quieren ser morenas las morenas rubias las de pelo liso se hacen rulos y estas se alisan el pelo nunca estamos conformes con lo que tenemos ¿será que las mujeres sufrimos de baja autoestima? ¿por qué no nos queremos tal cual somos? le pregunté a algunas famosas si se encontraban lindas o feas y esto fue lo que respondieron en una palabra ¿eres bonita o eres fea? bonita ¿tú eres bonita o eres fea? bonita a todas maneras todas las mujeres son bonitas yo me siento bonita pero obviamente que despertando en la mañana sin maquillaje con la almohada pegar la cara no estoy bonita pero después me pongo me arreglo un poquitito me visto bien me lleno de energía y ahí me empiezo a sentir mejor conmigo misma un domingo en la mañana soy súper fea obvio imagínseme si carreté el peor nadie ni yo ni más selfie no de sábana yo creo que no soy tan puedo ser peor hoy día bonita porque en algún minuto fui fea voy en espinillas nariz más grande oreja cuando uno empieza a mutar en la adolescencia no me sentía bonita hoy día sí y también porque también algo interno cuando uno está con la autoestima bien se siente bonita y hablando de autoestima hace un tiempo la actriz Jimena Rivas subió esta fotografía a su Instagram lo que impactó fue su pie de foto mirando esta foto recordaba que yo a esa edad me encontraba fea como la falta de amor a uno mismo no te deja apreciar y ver la belleza en todo ¿por qué la mayoría de las sirenas no nos creemos el cuento? ¿qué pensarán los hombres? ¿le gustarán las mujeres inseguras o seguras? ¿quiénes resultan más atractivas para ellos? conozco a ambas definitivamente seguras porque tú sabes con quién trata las personas inseguras arrastran sufrimiento para ellas y para los demás y son súper inestables en términos emocionales entonces de partida no saben lo que quieren y finalmente solo tienen como un vacío en su corazón pero no saben cómo pedir ni qué pedir entonces uno se va a la segura y uno puede crecer con una persona segura ¿te gustan las mujeres seguras o inseguras? seguras 100% seguras porque creo que un desgaste tratar de reafirmar a una persona insegura porque es muy cansador ¿cómo una mujer segura? o sea pues tu pareja nomás no tenés nada más que hacer que estar ahí con ella acompañándola ¿y tú cómo te encuentras? ¿eres segura de ti misma? ¿o hay algo que cambiarías de ti? un buen momento en el colegio es el recreo fíjate cuando los niños se olvidan un rato de los ramos y se concentran en su rica fruta a toda hora de Aconcagua en su práctico en base para que los niños lleven de colación al colegio frutas, postres y compotas a toda hora Aconcagua conserva los buenos momentos y a comer así es gracias Aconcagua por estar aquí con nosotras y gracias también a nuestra psicóloga amiga de la casa nos ha visitado en algunas oportunidades Carolina Lama ella más es autora de este tremendo libro que se llama que dice quiero ser flaca y feliz honesto y fíjate que no que no la honestidad y estábamos revisando la nota claro esto que tiene que ver con las inseguridades que al parecer en las mujeres parte por la pariente experiencia física o aparentemente sería una de las cosas que le causa inseguridad a mucha gente ¿es cierto eso o no? es que hay que entender que vivimos en un mundo donde lo estético está sobrevalorado y es altamente valorado entonces además depende del contexto cultural en el que tú te muevas ok aquí en Chile a las mujeres les importa como se ve les importa lo físico les importa ser bellas, bonitas para sentirse seguras claro o no o sea yo creo que en todo el mundo a las mujeres no importa yo creo que tiene harto que ver con la exigencia que hay desde los medios de comunicaciones la moda por un lado nos dice que tenemos que vestirnos de cierta forma tener cierto peso hay que llegar a las tiendas y la ropa que encuentras generalmente te queda no te queda muy bien la idea si tú eres más gordita te dicen no, para usted no tenemos talla o te miran y te dicen no, pues si usted es un 38 y uno dice no, yo soy un 36 y yo dice no, eso te pasa a ti a mí no a mí no con otro rango con otro rango con otro rango de talla pero en el fondo siempre uno tira como a, a, a me da una small porque este me quedó muy grande sí, claro uno en general está insegurado y uno se pone en un robador yes, yes claro ¿qué provoca inseguridad en las mujeres en general? tú estás hablando de los medios de prensa y el entorno social familiar a ver, yo creo que está, estábamos hablando con la Alejandra recién que la autoestima no es una característica estable que yo nazco con buena autoestima y me voy a voy a permanecer por el resto de mi vida a mi modo de ver la autoestima es una construcción permanente es decir yo siempre digo no conozco a nadie con buena autoestima como 100% claro 100% porque finalmente hay que pensar que es un parámetro la autoestima es la buena autoestima sería como un ideal claro quien lo cumple siempre nadie yo siempre digo que tengo una amiga que tenía súper buena autoestima que nosotros siempre decíamos ella es la que tiene muy buena autoestima miren la que va allá la de la autoestima ella es la de la buena autoestima buena autoestima hasta que el novio le puso el gorro y la dejó y ya nunca más tuvo buena autoestima hasta que se reconstruyó oye y eso es muy frecuente Carolina que finalmente si uno siente que que a uno le pusieron el gorro si a uno lo despiden por ejemplo en esta época de crisis no es cierto si uno se pelea con una amiga esas cosas van minando tu autoestima por supuesto y mire yo creo que la autoestima es un factor que se va dando en la relación con las personas no es algo que me pasa a mi solita en mi casa así como ay yo tengo super buena autoestima me encuentro super linda si super chora claro le pongo la opinión del resto que te forma a ti también claro uno va emergiendo en las relaciones no es que yo sea de una forma siempre estoy en constante chequeo entonces por ejemplo a los hombres les pasa mucho que llegan a consultar cuando los despiden la autoestima se les juega y la potencia en el trabajo en ser competentes en poder mantener a su familia a sus hijos en los bienes materiales en los bienes materiales no quiere ser como eficiente y súper desarrollada en todos los ámbitos pero hay algunas en lo que sí en lo que no oye uno es uno tiene baja autoestima o sea uno tiene autoestima o si perdón uno es inseguro o se siente inseguro y las mujeres no nos respondan todavía nos vamos a una pausa con el ser el cortito y regresamos con mucho más de este y otros temas aquí en Mujeres Primero con Carolina Lá ya volvemos y su autora Carolina Lama está con nosotros el 5 en Plaza de Gaña va a estar firmando vamos a estar con la Marcela la dibujante del libro firmando Trujillo que está en Colombia representando a la mujer chilena en un... la Maliki y aquí en la interna obviamente abordas el asunto de la autoestima que es la autoestima la percepción que tenemos nosotras mismas tiene que ver con las inseguridades uno es insegura las mujeres somos inseguras o nos sentimos inseguras yo creo que nos sentimos inseguras depende del contexto vital que estemos pasando el chequeo que decías claro yo voy chequeando en mi profesión con mis parejas con mis amigos si yo voy salgo a bailar y me siento estupenda 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 y me encuentro con una reunión llena de mujeres que miden un metro ochenta caucásica y la Giselle Bundchen no sé probablemente vaya a dejar de sentirme la más guapa vaya depende del contexto depende del contexto depende de quien te comparas depende de con quien te comparas pero a la vez depende de mi historia vital exacto oiga ¿sabes qué? como yo me vivo la gente que está manifestando en las redes sociales y siempre uno en la televisión dice ¡ay que es linda esa niña! el caso del tweet de Javiera Gandarillas que dice si Maite Rodríguez se sentía fea a los quince ¿qué queda para los restos? soy un marco o sea yo le podría decir que de manera objetiva Maite Rodríguez es una de las mujeres más lindas de Chile porque tiene como tiene como la estructura equivalente equilibrio en su cara etcétera el color de piel o sea es como el ideal de ideal pero es que Maite Rodríguez responde al canon de belleza actual a cabalidad exacto es alta buen cuerpo delgada bonito pelo es mate claro lo que hablábamos hace un rato en los comerciales que si a una morena a una autóctona chilena la ponemos en la mitad de un país nórdico la rompe obvio tenemos historias de eso tenemos comentado unas cuantas claro yo tengo unas amigas que vivieron en Suecia muchos años y ellas son gemelas más encima y son las dos morenas así chilenas chilenas y las cosas que ellas me decían nosotras íbamos a las discotecas entrábamos y todos nos miraban con una cara así como eran las fantasías sexuales y fue como es lo que pasa con las rubias en nuestro país pero como tenemos que hacer nosotros qué técnicas qué datos qué tips nos das tú Carola para dejar de ser insegura o no sé o sí 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 mira yo creo que la receta como en todo en psicología no existe depende de cada persona lo que sí te puedo decir es que uno está constantemente chequeando ya y no poner parámetros extraordinariamente altos es una de las formas porque si no uno siempre va a salir mal parado las expectativas irracionales acerca de uno mismo porque yo podría hacerme doscientas liposucciones y podría hacer ejercicio hasta matarme y no voy a tener las piernas de la guitarra la hice el bunsen está caro entonces si mi autoestima pasa solo por ahí es complejo la autoestima es un fenómeno es la valoración que yo tengo acerca de mí misma y yo me valoro por qué no solo por el cuerpo me valoro por la inteligencia me valoro por la cantidad de amigos que tengo gracias por las relaciones que uno que uno va teniendo a lo largo de la vida hay momentos en que uno pasa por crisis y por supuesto que se te viene abajo entre comillas todo lo que tú tenías asentado como yo soy segura y yo decía una amiga que la gorrearon y dejó de ser la más segura de todas nosotras hoy día probablemente vuelva a ser claro pero a mí me llama la atención que de todos estos aspectos que tú dices que yo creo que tienen igual de importancia y realmente uno debería considerarlo así darle peso a todo eso a la cantidad de amistades sólidas que construye a la inteligencia que puede desarrollar tus logros pero finalmente pareciera que en la mayoría de las mujeres el aspecto físico es lo crucial o de ahí o es como una base porque fíjate que tenemos una amiga que a través de Twitter nos escribe lo siguiente ella se llama Carolina Sepulveda y nos dice es terrible no sentirse linda he pololeado solo una vez tengo 26 y no puedo estar con nadie inestable miedosa y no puedo estar con nadie dice ella ella es inestable es miedosa y se sufre bastante parte diciendo es terrible no sentirse linda como que eso al parecer a ella y a mucha gente la marca como para que de ahí en adelante todo es un un destino terrible un chino así es que la historia de la belleza está marcada por tantos factores entonces ¿qué es lo bello? es subjetivo ¿no? sí no y no solo subjetivo porque todo es subjetivo yo voy a citar al doctor Maturana y la no existe la objetividad la objetividad es un argumento para obligar exactamente exactamente somos todos sujetos yo siempre digo si yo soy objetiva sería objeto sería un mueble sería un mueble una persona pero creo que la belleza está dictada por la capacidad de tener dinero por ejemplo claro en ciertas épocas de la humanidad la belleza la gordura estaba asociada a la belleza porque eran aquellos que podían comprar comida exacto hoy día que tenemos comida de estaco y todos podemos elegir la belleza está asociada a la flaca que elige no comer exacto entonces pasa por factores políticos económicos sociales y luego yo le diría ahora le preguntarías tú por ejemplo porque yo creo que también desde chica a la niña y ahí es donde la diferencia queda entre los hombres y las mujeres se les dice ay es que ella es la más linda ella es la princesa es la más linda es la linda de la casa y somos nosotros mismos porque yo me pillo a mi misma diciéndole eso a mi hija y no lo voy a negar de verdad somos nosotros los que hacemos y los que construimos que nuestras hijas no es cierto les den mucho valor a los físicos vamos a seguir perdón carola mira vamos a responderle a la carola responde responde carola es más importante cómo te sientes tienes que ver qué está sucediendo que te sientes así y no te está sucediendo adentro no es que tú tengas un problema tienes que mirar en tu entorno que es aquello que te está insegurizando oye no te has dado cuenta de repente hay una tipa que es bonita simpática interesante no es la más bonita pero se las cree oye arrasa con todos los varones oye la suerte la fea la bonita la desea tenemos un tweet de Eva del Pilar Andrade ese era Andrade saludos a la familia Andrade dice un sobrenombre como patitas de canario me pesó hasta después de los 30 hoy digo qué pérdida de tiempo me faltó madurez le pregunta la especialista qué buena pregunta madurez bagaje qué sé yo relaciones roce todo lo que es roce construir quien uno es es constante y no acaba nunca no es esto que yo voy a pasar la adolescencia ahora la adolescencia con la intensidad hormonal con la intensidad contextual que tiene es un periodo al que yo a mí no me gustaría vivir de nuevo yo ya lo pasé gracias paso ahora tengo una adolescente en la casa no quiero yo siempre digo yo volvería a los 30 y a los 30 pero no pasaría de nuevo por los 20 y uno empieza a construirlo día a día desde el punto claro como decía Janine desde tus logros profesionales desde tus logros familiares también si has sido madre pero siempre uno como que se lo endosa al resto yo siento que bueno como dicen por ahí la actitud lo hace todo muchas veces uno ve de repente y esto es súper machista por parte de las mujeres ¿por qué esa fea anda con el tremendo mino? la suerte de la fea claro y es justamente porque ella tiene algo que no se ve a simple vista quizás pero si ella lo sabe potenciar porque encontró hizo clic y encontró ese clic para poder mostrarlo cuando uno habla ya de los logros profesionales de los logros familiares que tienes claramente eso va de la mano como con la edad y te da la madurez pero cuando uno es más chica cuando eres adolescente que no tienes todavía profesión no sabes ni siquiera lo que quieres ser no sabes lo que vas a ser no sabes que vas a estudiar estás así es un mundo gris y oscuro al parecer todo parte por ahí por esta valoración que te dio el resto de cómo te ves y eso como que marca al parecer un desde un piso te marca el piso la historia familiar de uno la biografía va influyendo constantemente o sea hay niños que se han sentido más seguros por su padre y no quiero decir porque no quiero que se malentiendan no es que todo pasa cuando uno es chico y si uno tiene una mala infancia va a tener una mala vejez porque hay gente que se codifica en eso mucho también todo es relativo pero por supuesto que si tú has tenido retroalimentación positiva de parte de tus padres de tu entorno vas a ir construyéndote como una persona más segura lo que no quiere decir que en algún acontecimiento eso cambie pero es más fácil recuperarse es como cuando uno ya anduvo en bicicleta es más fácil volver a subirse claro pero todos los días es un día para que yo empiece a tener buena autoestima y para que me empiece a valorar a mí mismo y si no me estoy valorando como decía la amiga si que está pasando que estoy queriendo que en mi vida está fallando por eso nosotros decimos quiero ser flaca y feliz en el libro porque nadie quiere ser flaca neurótica o sea que la y basta y la flaca con el mucho me tiene no hasta que punto es importante escuchar la opinión del resto para valorarnos mira yo creo que estamos constantemente en relación uno no vive eso ok entonces decir no no es bueno escuchar la la opinión del resto es una mentira es mentira uno igual escucha el tema es que hasta donde actúas en consecuencia claro oye te queremos agradecer Carolina tenemos un fuerte aplauso por este septiembre por esta visita que siempre nos hace y siempre es tan agradable así que estaremos conversando próximamente vamos a hacer una pausa comercial chiquitita pero así cortita y regresamos con mucho más de mujer oye serían una invitada oye acuérdense clase el año 5 de septiembre van a firmar la maliqui con la carola este libro porque ya volvemos le vamos a dar un tremendo aplauso a una trotamundo que anduvo por el sudeste asiático por China en Tailandia en Cambodia y también el tipo de mangi alvarado está con nosotros aquí la estupenda Angie nos acompaña hoy día como estáis bien muerta de frío como estáis cambio el jet lag el cambio de sueño el cambio de alimentación el clima tengo el termostato del cuerpo un poco cambiado el sueño igual pero bien tenía que estar acá cuando llegaste la tenía tres meses el lunes en la mañana como a las ocho en la mañana llegué recién recién recorrimos entonces recorrimos China 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 pero China entero no 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 conocí Beijing y Guangzhou ya comiste comida china si comida china Tailandia Cambodia Vietnam Singapur Hong Kong Malasia un día en Francia y un día en Francia un día de los tres meses o no si cual de todos esos países te gustó más Tailandia y morí y volvería así feliz por la playa las playas son maravillosas la gente maravillosa ¿qué tipo de turismo te gusta hacer? mira el turista es variado yo estaba acostumbrada a hacer turismo de vacaciones modo vacaciones nada desconectada nada más modo hotel o modo baño modo risco caribe modo mochilero o modo premium con dos compañeras la Vale y la Claudia que son muy aterradas y son modo turista mochilera qué buena entonces nos conocimos a todos los templos todos los países que íbamos hay que conocer esto hay que conocer esto claro y tu propio templo que es tu cuerpo también lo descubriste en el sudeste asiático tenemos una pregunta de la calle así que mucha concentración por favor respóndenos ay qué miedo responde y esto dice así hola mi nombre es Tamara y tengo la siguiente pregunta Angie volviste con pololo de tu viaje oye estamos hablando del templo ese templo lo visitó algún monje mira pololo pololo serio un estable no un tuk tuk nomás pero conmigo mía de cada país es que siento que fui soltera sin hijo no tenía responsabilidades más que pasarlo bien yo le preguntaba si hubiese ido con pololo no me dejan tres meses pero eso se dieron las cosas así o planificaste sabes que a todos lados donde vayas no se dio lo que pasa es que en todos los países el carrete es muy diferente eso te iba a preguntar entonces no sé siempre ya por ejemplo yo leí yo leí por ahí en la muralla china habías carreteado sí ¿cómo saben los chinos? cuéntale un poco ¿cómo? ¿cómo saben los chinos? no eso no no el chino no no el chino no pero yo quiero preguntarte tú hablas japonés ¿no? no 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 entiendo entiende ¿cómo te comunicas? inglés muy poco lo que pasa es que mi amiga ella habla chino perfecto e inglés perfecto ¿cómo te comunicas? con el lenguaje del amor no mira si igual cuando uno se quiere comunicar se comunica si el lenguaje corporal es el internacional ¿ah? sí sí no hay problema entonces ¿cuál es? ¿dónde probaste? ¿dónde probaste el nacional digamos eh ya que está alto no no en todas partes de envidia fui a carretear mucho a otro nivel y nada y lo pasamos bien en todos los países pero se daba ¿se daba todo? no 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 como que pisaba ¿estuvo bailando reggaetón? no 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 en Tailandia póngale reggaetón a alguien que sabe póngale reggaetón en Tailandia por ejemplo en Tailandia con un tailandés o con un europeo que también está lleno gringo no 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 con turistas con turistas igual es lo que más se ve claro yo te quiero preguntar alguno que puedas contar ya porque somos bien rubio moreno si tuviste algún algo más allá no sé todavía todo lo que es el whatsapp su facebook su twitter su instagram no no si eran vacaciones era como pasarlo bien y ya que una se enamora este dago no se enamora no es que no imagínate me enamora en otro país no en Tailandia rubio o moreno 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 lo que pasa es que el tiempo es el reloj no es el mismo del corazón entonces uno se puede enamorar si exacto mira que cultura oye moreno moreno autóctono moreno europeo americano caucásico no me acuerdo me lo choclo recuerda de los nombres te acuerdas como se llamaban era un muy extraño pero no pero lo pasé bien todo muy entretenido y lo que pasa ya se queda ya no nos quiere decir pero y el target de edad no a mi siempre me ha gustado los hombres mayores que yo así que 25 pero mayores mayores no como de con canosa o no sin cana hay canosa atractiva si claro pero no 25 para arriba 25 para arriba muy bien y entre entre el campoyano el talandé el franchute el franchute no pues tuvo solo un día bueno en un día se puede hacer maravilla en chino tampoco porque no en chino no hubo nada con cual de todos te quedaría ahora cuando venías en el vuelo de regreso que hiciste el recuento y dijiste pucha el que más me gustó fue europeo europeo francés el franchute creo que por allá está mi marido que lindo para llegar allá de vuelta si el europeo fue el que más te gustó ¿por qué no quedaste en contacto con él entonces? no yo te digo de nacionalidad me gustó más el europeo te guste más la pasta no nada no es que tampoco la verdad que yo no iba en la parada de un niño me dice un día oye esto es sin enamorarse y yo no te iba oye vacaciones nunca en mi día te voy a dormir le dijiste oye los hombres que son quebrados oiga atención tenemos una segunda pregunta la calle sin filtro la tiene que responder a continuación hola mi nombre es María Teresa y esta es mi pregunta para Angie ¿son los chinos más apasionados que los chilenos? más apasionados que los chilenos es que es una pregunta que se hace así no 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 la piel es chilena el cariñoso el de esos los chilenos los chinos son empeñosos pero son fríos ¿cómo? son muy fríos son muy de no pescar tanto entonces no no son súper como son también bastante como en ese aspecto como de los chinos con los chinos los chinos con los chinos hasta en el amor es muy complicado es muy complicado que tengan pareja extranjera absolutamente racista pero hasta los tuétanos es que los japoneses tienen buena fama entre los asiáticos los más cariñosos los más fugosos los japoneses entiendo que son los que tienen buena fama yo desconozco ese particular porque no he entrado en esa agua no dice te quiero eso sí en Japón es muy difícil que alguien te diga te quiero y te abrace sí es que es muy difícil que el asiático sea cariñoso oye y tú la rompiste allá porque estábamos justo hablando de una mujer morena en Europa una mujer morena en Asia bueno en Asia hay hartos morenos de pelo andábamos tres tres niños muy diferentes yo con el pelo negro andaba en la Vale que es muy blanquita ojos claros rubiesita y la Claudia que era más china ok ya nos vas a contar cual de las tres tuvo más éxito pero también te queremos presentar la siguiente pregunta porque la calle sigue interesante no puede a ver hola mi nombre es Carla y tengo la siguiente pregunta ¿cómo cambió tu vida después de este viaje? quedó una pregunta pendiente de nuestras amigas a través de la calle y esta decía ¿en qué te cambió la vida este viaje? qué buena pregunta para mí fue un respiro haber salido de acá hace mucho rato que lo quería hacer y ni siquiera tenía planeado viajar a Asia era yo me iba a ir a Europa ya ¿y qué pasó en el camino? y me iba a ir donde una amiga bueno conocí un chinito pero mi amiga tuvo otros planes de su vida y tomó otro rumbo ya y yo dije ay ¿qué hago? igual necesito salir de acá ya ¿qué hago? ya me voy a China oye ¿qué hiciste? estuviste juntando dinero porque tú dices esto lo tenía planificado hace mucho tiempo ¿cómo lo hiciste? porque igual están tres meses sin trabajar digamos y estando afuera ¿cómo lo hiciste? ¿juntaste plata? una chica ahora para que la escuchen a la hora el año pasado trabajé harto porque hace rato que me quería dar una vacación así y cerquía que hace rato que no salía de Chile entonces ya trabajé mucho mucho y este año en mayo como China casi como China y en mayo tenía que decidir ya dónde me iba y fue mi último trabajo grande de buenas lucas y ya dije ya me voy a China pero junté harto trabajé mucho y la gente cree que porque de repente en Instagram me criticaron mucho que dónde sacaban la plata las lucas no sé qué en China estamos ahí la gente la gente yo digo lo mismo pero estando ahí en China el sureste es muy barato ¿sí? sí yo sabía lo mismo o sea lo más caro no se lo ve como la millonada el pasaje es como lo más caro ¿no? ni eso ni eso imagínate que de China a Tailandia es una hora o sea imagínate pero ¿qué es lo más barato? o sea entre la comida el hospedaje las compras entrar a los lugares turísticos ¿qué es lo más barato? digamos es que la verdad es todo muy barato o sea conviene mucho cuando lo llevas a dólares y de dólares a pesos chilenos te sale barato claro y había países que usábamos dólares igual que se usaban dólares entonces no eso no es 5 mil dólares que ya estaba bien yo quiero preguntarle yo quiero preguntarle como mamá me imagino la Anita de haberte echado de mí no haberte llamado todos los días skype era ya una rutina de vida no tiene skype para empezar no tiene skype no de veras que en China claro no hay de todo no es exactamente como hacía el rey preparado para estar cerca de su retoña su primogenita o primogenita con la mamá porque ella sabía que yo estaba muy bien y lo estaba pasando bien entonces pero cada vez que viajaba de un país a otro la llamaba porque uno nunca sabe mamá ya me voy ya que rico no sé qué ya hablábamos le contaba un poco de cada país pero ella estaba feliz porque ella estaba feliz tú decías que hace mucho tiempo que querías irte a un respiro sí ¿en respiro de qué? ¿de qué estabas entre comillas arrancando? ¿de qué querías respiro? lo que pasa es que yo soy una persona que me aburro muy rápido y que me aburro muy rápido entonces estar siempre en el mismo lugar haciendo siempre lo mismo me aburro pero nada en particular así como ella la prensa los medios no, no, no porque yo hace rato que no estaba no, hace rato que no estaba saliendo en tele tu propia mamá me tenía no, no como que decía que esas cosas pasan que hace rato estaba planeando este viaje entonces estaba como es que llegué luego quería pura irme rápido que me a ver yo quiero saber primero con cuántas maletas te fuiste y con cuántas volviste quiero saber con cuántas tarjetas de crédito te fuiste y con cuántas cuántas llegaron así explotadas así y también qué piensas hacer para pagar esa tarjeta de crédito porque ahora hay que me voy a engancharse con la fea lo que pasa es que me fui con una maleta cargada de sueños y me traje cuatro ok oye trajo matute oye ya me contaba que trajo matute ahí nos dice dónde vas a vender y no llevé solo efectivo porque es muy peligroso te pueden clonar las tarjetas y lo más peligroso es andar con efectivo así como encima no, no, no ¿dónde te lo ponía el efectivo? no, por todos lados 100 dólares en la otra pechuga oye entonces con ese matute trajiste un matute ¿de qué? sí, pero traje harto si fue como que tenía que traer algo porque tenía que traer para vivir un poco para presumir que había estado de esas cuatro maletas de vuelta ¿todas venían con ropa patatío? no ¿cuántas maletas son matutes? una de matutes así bien pero traje cosas muy bonitas así que ahí por Instagram muy gáchate una maleta de matutes y tres maletas para ella ¿qué se hace? ¿a qué se hace? Angie ¿cuál es tu Instagram para anotar un tiro? Angie A. Alvarado Angie Angie A. Alvarado oye, ¿qué tipo de cosas? ropa, zapatos, perfumes ¿qué cosas? traje ropa traje zapatos chungales traje collares accesorios accesorios cartera ah, bueno y todo está muy barato lo que pasa es que para espacios las maletas ya llegué de vuelta a Chile y era como quiero comprar más pero no puedo porque ya las maletas estaban pagadas y lo que trajiste para matutear era como ropa seleccionada así una de cada cosa o trajiste varias tallas del mismo modelo eso traje como, no sé tres cosas de tres de la misma prenda pero diferentes tallas claro ok bueno ¿cuándo quedamos a visitar? básicamente ahí va a estar visitando trajiste a uno de venir al matinal a mostrar qué traje para ver eso, qué buena idea oye, quiero saber aquí la estoy siguiendo Angie A. Alvarado 213 mil seguidores gracias hoy alto ahí fue la aventura pero agradecemos nosotros primero antes de que lo vendas todo por Instagram claro ¿cómo tú coronas digamos esta llegada? luego de este tremendo día que tres meses ¿cómo te instalas? ¿qué proyectos tienes? mira traje muchas ideas de todos los lugares que visité porque hay muchas cosas que hacer sentí que podía llegar tengo muchas ideas y nada ahora empezar ya esta semana vengo hace tres días llegando así que tengo que cambiar sueños ¿necesitas socias? ¿socias? 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 por ejemplo eventos cosas así ¿ya te llamaron? sí, en eso estamos mi mamá era la managera acá en Chile entonces ella estaba viajando todo pero bien ahora a trabajar de nuevo y voy a seguir viajando porque este año para mí es mucho de viajar ¿te vas a seguir viajando? sí, no sé cuándo no sé cómo ni sé dónde pero voy a seguir ¿se acabó ese sueño de ser a zapata? es que desde que me dijeron así como que no eres nuestro perfil ah, chao ya, chao me voy a quedar oye, mejor irse sentado en clase turista que te atienden ¿o no? ¿cierto? queremos agradecer a Alejandra Valle vamos a seguir conversando con nuestra querida Angie Alvarado nos va a una pausa a conversar así de chica y llegan los vestidos de Daniel Rizola para usted ya volvemos ya volvemos aquí estamos de vuelta conversando con alguien Alvarado había quedado pendiente de tu futuro sabemos que traes hartas ideas que piensas desarrollarle que tienes en mente también seguir viajando pero en concreto televisión eventos ¿qué se viene? tu futuro inmediato Ale vino y se fue y vino yo le eché mal mal me equivoqué no, lo que pasa es que en televisión no hay nada estable no hay nada seguro porque no me gusta decir si hay algo con más pero si te propusieran ¿te gustaría? si hay algo bueno sí ¿algo bueno como qué? ¿qué te gustaría? como lo que sea para ganar plata para poder seguir viajando para poder seguir viajando obvio y nada los eventos siempre están y ahora vender un par de cosas y eso estoy muy contenta claro el proyecto auxiliar de vuelo quedó absolutamente le preguntó a Ale sí yo me la llevo me voy a ir ¿sabes que nos vamos a ir de viaje? yo me la llevo yo me la llevo yo me la llevo gigante a la Vale a la Claudia que me acompañó eso gracias por todo las quiero un montón no te vayas muy bien Ale no te vayas muy lejos porque lo que viene les va a interesar lo que viene vienen vestidos primaverales porque a diferencia permís a diferencia de Angie que tiene frío yo ya tengo más calor que no sé qué tengo mucho calor y tengo ganas de usar estos vestidos primaverales que nos trae el día de hoy Dani Urrizola le damos un aplauso a todos los mujeres primero traje avance traje traje y así muy bien bien ¿con qué partimos Dani? vamos a partir con los vestidos obviamente que van a seguir muy de moda esto es una tienda que se llama linda sin culpa que está ubicada en Bitacura pasa Claudita por favor porque todo lo que se viene nosotros ya lo hemos visto un poquitito antes esta onda media bohemia pero hay un cambio ¿ya? y sabes cuál es el cambio que esta onda media bohemia ya no es tan tan jiposa sino que adquiere ciertos toques medio rockeros un poquitito más agresivos y más en la onda de los gitanos de los gitanos los gipsis por ejemplo tenemos una claudita mira con un vestido que ya es un poquitito más sensual no se te puede dar vuelta Claudita la espalda es preciosa un corto en la espalda ¿puede ser así Claudio? si puede puede ser ole ole y los collares fíjate que los collares todos tienen detalles como en monedas ¿cierto? como en moneditas antiguas bien gitanos bien gitanos en tonos dorados y sabéis que se viene mucho también el plateado como medio envejecido con este cinturón también que es como una huincha que ya lo hemos visto bastante pero en otro tipo de estilo la diferencia está como en los accesorios que son un poquitito más románticos más románticos este montetú es totalmente romántico esto más o menos va bombardeando los 20 mil pesos 25 mil pesos los vestidos los pueden buscar obviamente en Instagram Facebook mira a la pami con el color de piel que tiene como le luce el rosado linda sin culpa tienda en cualquiera de las redes y ahí van a poder ver más o menos los precios de cada uno una pregunta la transición se usa vestido así con botas igualmente exactamente eso te iba a comentar la hace menos ingenua un poquitito más agresivo más agresivo más roquero y como te decía esto ya es como un poco de media estación ¿qué pasa? que tú te compras este vestido te lo pones con unas lindas chalitas en el verano pero en este tiempo que está como que que sí que no que hace frío o calor tú lo puedes complementar con un kimono con un tapadito y con unas botas acá yo les quiero mostrar por ejemplo la fose nos trae otro que ya es un color un poquitito más veraniego si bien ponte tú la fose es rubia no está bronceada dime que no se ve bonita igual linda porque son colores veraniegos pero bien encendidos eso quiero que mostremos los zapatos estos zapatos son de Bloom están ubicados también en Manquehue Norte 2038 local 1 la misma dirección que nos da sin culpa y ahí hay un media partner que hay con los zapatos Bloom y las tenías y lo bueno es que tú vas y la tenías completa incluso también están estos collares la canción esta me gustó oye Dani y le hacen un cariñito a las televidentes que dicen oye la señora siga ahí está ahí está o no sí vengan las animadoras un 20 entonces oye ¿y las animadoras? sí ok volvemos la libertad pero si estamos la libertad atención saquen su saquen la la libretita Manquehue Norte 2038 local 1 bitacura 20% descuento por esta semana para todos que vayan de parte este está precioso estas calabazas llamadas paisley es lo que yo sé claro mira esta puntitud también ¿cuál calabaza? estos se llaman paisley estas calabazitas ah esas este tipo de estos hay que ver que me estaba baterías claro que no son flores que no son pelotitas te das cuenta que es como también es una transición ya vamos avanzando un poco más en la época y es una cosa más entre setentera pero ya no es tan chiposo sino que ya lo mezclamos un poco con lo más gitano y esto se viene mucho es gitano así que lo que ustedes vean con esto que se llama forla no, sí se llama borlas 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 lo tuve que anotar porque usan las cortinas estos usan las cortinas exactamente las borlas cuando uno las amarra así las cortinas no son las bolas son las borlas son las borlas son las borlas y hablaros también y borlas usted donde vea una borla cómprela porque esto sí que se viene chiquilla yo creo que yo tengo un par y mira también lo tiene también tiene borlas evidentemente mira yo también ando con borlas tengo borlas borlas le puedo pasar esta borla le puedo pasar esta borla preciosa a la janina le puedo pasar esta borla ya oye preciosa preciosos los zapatos ¿de dónde son? bloom también están ubicados en la misma tienda los chilenos estoy preguntando en colombia son colombianos los hacemos en colombia lo importante acá que tienen estos zapatos que bueno los mocacines se usan muchísimo ustedes saben son súper cómodos son muy buenos para esta época también porque te los puedes poner por ejemplo con panties transparentes que hay gente que no le gusta mucho usar las panties transparentes porque yo creo que no se ven muy bien cuando se ven los dedos entonces acá ya tenemos un zapatito más cerrado ¿qué pasa? que con este zapato yo creo que se ven macabras en las panties transparentes básicamente claro pero por ejemplo con eso que se ve solo un pedacito ya lo podéis usar en una media estación ¿y qué pasa? que tenemos distintos tipos de cueros mezclados también y mucho cuero metalizado y la textura que lindo este color ese verde con azul que maravilloso muy lindo y viene muchísimo el verde el azul también viene demasiado el azul noche claro si te fijas acá tenemos tres tipos de verde mezclado y se ven espectaculares se ven muy muy bien y además que está esto ancho más lo... Claudia no te me escapes no te vayas más lo ancho que en realidad claro uno puede disimular ¿me las puedo probar? sí es comodísimo es comodísimo este vestido también para embarazadas claro también estos son los vestidos que son tipo remerones que son los que se usaron mucho también durante el invierno con bucanera obviamente se usaban en otras telas con manga larga estos ya son telas muchísimas aligeras en algodones que son como también muchísimo más nobles también son telas remerores porque son poleras dime que no me queda bien este color con ese vestido me llaman nervioso con ese vestido y como siempre digo como siempre digo no es que la quiera sino que me la merezco y yo también me la merezco oye deberíamos de echar que está acá oye bueno aplaudamos ¿cómo se llama la tienda? mire ella linda sin culpa se llama mira que buena moza la linda sin culpa le damos un aplauso a linda sin culpa sí cuidado que Janine ya te lo va a quitar ya te lo quitó hoy ella me eligió te eligió oye le da un aplauso a la dana pues sí linda sin culpa entonces la ropa los zapatos son blue así que vayan van a encontrar la tienda perfecta desde el collar hasta los zapatos y van a quedar bien por buena luta así que ok quedémonos aquí porque Janine tiene que presentar aquí ¿no? así es jajajaja la luna la luna la luna voy a dar a mi prensa atención en la siguiente nota porque vamos a descubrir aquí junto a todas nuestras amigas en casa quien es Fernanda Machuca y a la vuelta una tremenda sorpresa siempre hemos hablado de Daniel Aránguiz o su hermano Rigio pero ahora hay una integrante de la familia que se está robando el protagonismo se trata de nada más y nada menos que la hermana menor de ambos Fernanda Machuca la chiquilla tiene 17 años y es hermana por parte de madre de los ex chicos mecanos una foto subida por el cantante hizo que todos comentaran acerca de su belleza y es que no pasa desapercibida tiene ojos verdes el pelo castaño oscuro y se parece a Arto Daniela quien también ha sacado pecho por su hermana menor a Fernanda le han ofrecido modelar hacer comerciales y hasta participar en un docu reality pero ha dicho que no porque al parecer tiene las cosas claras y su camino va por la actuación la adolescente cada vez se hace más conocida ya tiene más de 5 mil seguidores en Instagram pero si usted quiere saber más de ella no se despegue de nuestra pantalla que no sea porque ya está sentada nuestra invitada ay que linda un poco aguito que la trajo así como una gran sorpresa la Fernanda Machuca que hablábamos en la nota hermana de la naranja de Richard además primera aparición televisiva que lo estaba sacando con la feña primera que se iba a hacer no que en verdad de chica como que siempre me grie en los estudios iba a ver a la Daniela como a Mecano ahí que ponía a bailar detrás de las cámaras yo ya ahí todos me dan dulcecitos todas las ¿qué dulcecitos? en Mecano ¿qué edad tenía ahí? ¿cuatro años? era una guaguita entonces ahí todas las coreografías sin dudas no yo estaba ahí sentando gachada oye Fernanda te hiciste súper famosa hace muy pocos días que te conocimos mucho a través de la prensa cuando tu hermano Ricio publicó una fotografía de Daniela tú y él y la publicó y te lanzó flores y mi hermana menor que qué linda y todo el mundo igualita Daniela sabes que en fotos no tanto pero en personas sí yo le decía al revés yo le decía en fotos te encontré más parecida a la Daniela que en persona pero ella me decía tú no te encuentras parecida a Daniela sí o sea obviamente nos parecemos somos hermanas pero en general no me encuentro así ¿cuáles son las grandes diferencias entre tú y Daniela? bueno principalmente el pelo claro físicamente pero de carácter de carácter la Dani tiene más personalidad que yo es más ruda o sea igual tú pero si ella es como más contestataria no igual tú pero tiene más personalidad sí más personalidad o sea en el sentido de que yo con la gente o sea normalmente soy más callada como más para dentro la Dani como más oye la Fernanda si bien es su primera participación en televisión a ti ya te habían tentado para estar en un reality show lo leí en las últimas noticias en un docu real ¿en cuál docu era? en uno del tres es que no salió todavía pero como algo me dijeron como si me gustaría y igual como que ¿y no te ticó? no ¿pero quién no te ticó? yo quiero ser actriz ¿quieres ser actriz? ¡Ah Nish! con mi serie de chica entonces teatro, teleseries, cine y eso igual como que o sea yo creo que es una buena oportunidad oye vamos a hacer vamos a hacer un ejercicio ¿tú quieres ser actriz? ¿un entrenamiento? mira yo humildemente soy cinco años licenciada de arte dramática por favor guaguito venga para acá Janine tú eres la coordinadora de piso la coordinadora de piso pásenle los órdenes oye nos vamos inmediatamente a hacer un ejercicio actoral una escena una escena casetada las dos para oye ser bien juntos pero ven para acá ven para acá ya así es muy chica es verdad esta es una escena de amor más que de amor puede ser una escena una escena romántica ¿para qué nos vamos a poner agresos? una escena romántica de amor donde el hombre el hombre aquí en cuestión es el típico hombre que olvida la fecha de aniversario no, no, no eso me duele no, es que eso es muy fuerte ¿no? ¿me duele? ¿cuándo? ¿ya lo viviste? casi, casi casi, casi bueno, el punto es que tú crees que él tiene toda una sorpresa pero no es así porque el hombre trabaja tanto, tanto que ha olvidado completamente la existencia de tu presencia y es por eso que la escena es improvisada y comienza a continuación ahí, ahí estoy trabajando estoy trabajando estoy viendo el celular estoy viendo mi regalo la Janine que manda tantos mensajes siempre a esta hora ¿cómo estáis Peñita? estoy un poquito ocupado espérame, espérame es que la animadora es mujeres primero no paran de hablar acá oye, sí mira, y de hecho me tengo que juntar ahora con la gente del equipo ¿ahora? sí justo ahora ahora en un ratito más, sí pero no importa si a ti te veo otro día hoy día me dijiste que era un día especial no, ¿por qué? ah, pero es que en el tiempo dijeron que iba a llover que por eso había que estar más abrigado por eso iba a ser especial pero no, no, no es tan especial amor no, no, no es tan especial yo creo que un día voy a escuchar hoy día ¿por qué? ¿no es esa fecha? eso es 27, no te suena 27 de agosto no, no, ¿qué es? no, no me acuerdo no, no puedo creerlo te olvidaste ¿pero de qué me olvidé? te olvidaste de lo más importante pero cocina mirar a la cámara no quiero nada más contigo ¡oh! ¡oh! pero es 27 de agosto no, no me acuerdo tengo mucho trabajo pero a ver, dime ¿qué pasó ya? ¿qué? ¿te cambiaste el color del pelo? ¿te compraste un pantalón nuevo? no me acuerdo no estás extrañada le hago un 5 años y medio ¡oh! oye ¿sabes qué? le hago un aplauso ¡me bien! ¡un aplauso! oye no hay fácil actual con esa persona no, no es la que estudié con la Marino estuvo bueno porque cuando ella te lanza el texto te olvidaste de nuestro aniversario hubo cambio de música claro no, era una telecelia así super oye ahora entiendo entonces por qué la llamada se ocupó pero tú quieres estudiar actuación si yo estaba nunca he estudiado nada es como de de vocación oiga yo quiero preguntarte porque si hay algo que debe ser entretenido de tener una hermana mayor y además famosa y trapera es el edad el edad saca ropa saca ropa yo cuando chica ni siquiera me quedaba bueno los zapatos yo se los sacaba me caía pero ahora te quedan bueno muy bueno ¿cuántos de esos cientos de pares de zapatos ahora están en tu closet? la Dani me presta se la saco me regala pero alguna vez se enojó así como oye no me saqués este te presto pero este no te lo presto por este todo justo me lo voy a poner no ¿no? no es que oye que gana ser hermana la Daniela oye el año que peleábamos cuando chica era por los stickers cuando erábamos chicas y se compraba unos stickers pero compraba uno a mí y es la única pelea que hemos tenido por algo de ¿cuánta diferencia de edad tienen ustedes dos? 12 años 13 12 13 harto oye me dice que está por ahí Riggio Riggio hola ven para acá ven para acá vengarse para acá a sacar no viene a sacar la foto del primer día en la tele de la feña a sacar la instantánea está estupendo Riggio Riggio no sé por qué ahora afuera tiene que estar Riggio siéntese acá no siéntate siéntese ahí oye nos pasamos una sillita me gustaría bailar un poco ahí viene una sillita ¿cómo anda Riggio? todo bien oye ¿qué tal lanzando el estrellato a tu hermana ahora? no, el estrellato yo creo que mi hermana sea una actriz yo la vine a ver yo estaba ahí atrás de cámara mirándola con mi mamá ya pero acá no me ha fascinado hoy se parece Barto Barto se parece sí obvio que tiene oye ¿y le encuentras como ese ese aplomo que hay que tener para esa fuerza que hay que tener es que la encuentro que es preciosa es preciosa no, es muy guapo y lo más lindo que hizo es mi mamá oye oye Riggio cuando a la feña le llegan estas ofertas por ejemplo para el docu reality que nos contaba tú la asesoras así como mira sabés que esta área puede ser buena pero te puede traer ciertos problemas mejor estudia primero si pues es que la feña es muy chica con reality aún pero tiene que hablar es que no se lo perdonan nosotros somos la vieja copuchenta que estamos diciendo ¿a quién se parece? ¿cómo se llama la protagonista de los Transformers? mira la cámara ah si me lo han dicho Megan Fox Megan Fox Megan Fox se parece oh my god ¿cómo es el Riggio como hermano cuñado? imagínate con lo guapa que eres has tenido parejas pinches estoy cololeando estoy cololeando de esta hora ¿cómo es como un cuñado? los espanta les hace pruebas cuéntanos él lo está escuchando cuéntanos si el hombre es bueno conmigo es muy bueno bien si es malo mejor me caigo porque ese hombre elimina su día de existencia oh como desaparece la guapa de la tierra hay cuñado y no sé Riggio tiene como saber que al principio es como medio pesadito como que lo tenía ahí hasta comprobar que el hombre pasa la prueba no tiene un colole que tiene toda mi aprobación ah si te le hiciste alguna al principio la primera impresión cuando lo conociste dijiste son de esos cabros que uno sabe que son buenos que saludan bien a mi no me gustan los que no saludan que no saludan algo esconde claro como que la viene a ver a ella no yo creo que tiene que son de esos que abren el refrigerador sin permiso tu mamá yo creo que si pero eso es lo mismo eso es lo mismo pero saluda bien fue a la Copa América con la Fer con mi hermana hemos ido a comer super buena onda que bueno oye ahora que mencionas la Copa América la Copa América fútbol fútbol Daniela 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 se fue pues se fue a los Emiratos tienen planes de visitarla de ir con ella los dos tenía pero igual es que es super lejos y ir no es como ir por una semana o un periodo corto es como ir harto como tres días de viaje hay que hacerse un tiempo largo para ir un tiempo claro un mes mínimo como dice y la Daniela sabía que día que iba a debutar feña en la serie le contaste si si hablo todos los días con la Daniela y que te dijo te dio algún consejo te dijo suerte hablaste hoy día en la mañana si o sea me dijo que fuera natural viste que ella nos ve harto nosotros eso lo dijiste tu yo la veo todas las mañanas es que la fe es muy talentosa entonces yo creo que su talento va a sobrepasar su carácter tiene algo mucho más que mostrar que ser bonita yo estoy pegada con el tema de la Daniela estoy pegada con el tema de la Daniela porque igual irse dejar a la familia si la niña hace 7 años que no está con nosotros 7 casi 10 pero igual igual uno yo también uno a veces tiene muchos años afuera y cada vez que estás un poquitito y te tienes que volver a ir es otra vez como una una pérdida oiga me decías que tienes que tomarte igual tiempo para ir pero tienes planes de visitarla siempre tengo planes de ir a visitarla oye atención atención extra en el último minuto nos llega un teletipo vía fax no mentira en la red social twitter en un tweet dice en realidad nuestra amiga se parece a la siguiente actriz Luciana Echeverría la actriz de la poseída mira puede ponerle la cara al mismo lado si tiene como un aire yo encuentro que se parece a Michelle Carvalho si yo la encuentro muy parecida me leíste la mente está justo lo dejo la señora empiezan a buscarle varias cosas a mi persona a Alicia Ilocan a Megan Fox a todos a todos a todos una protagonista de Netflix que lleva una serie unas nanas también se parece no pero no creo que la vea que es nueva son cuatro nanas son cuatro nanas de Estados Unidos no la han visto de julio Lucas conozco yo nomás no era buena los debutantes los debutantes ok venga los hijos oye si te dicen que te pareces a muchas a Luciana Echeverría la actriz la conoces te gusta te encuentras en todo si la poseída exacto la poseída oye Fer la idea cuando eras chica en tal cubre que salí claro y ahora que te quieres meter actriz cuál es como tu actriz de referencia no me está me gusta mucho tranquila 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 chilena me gusta Tatiana Saedra ya buen referente si ya leería también me gusta pero como valaria más tarde te gusta más dramático la comedia obviamente me gustan las dos depende del papel en realidad pero me gusta la dramática vaya te sientes que tienes más aplomo para la dramática oye ahora que tú lo mencionabas el parecido que tiene tu hermana con Michelle Carvalho la brasilera la estupenda quédate ahí congelada porque mira yo creo que se parece yo creo que es más linda es más bonita mi hermana lo que pasa es que en esa foto de Michelle tal vez no tanto pero es cierto es más linda mi hermana no es la mejor foto de Michelle oye viste que Joche le ha dicho a él que es más linda su hermana que Michelle Carvalho yo quería un tiempo que la Fer poliara con una persona que me encantaba con quien con quien no lo puedo yo tuve un problema con mi ex por esto pero no con su pololo así que igual no con otro ex lo cuento es que la Fer tenía un pololo que era una mancha una mancha en la vida no mal pololo mal pololo claro en el mar no mala persona y tu querías que ella estuviera con otra persona si la verdad lo digo lo puedo decir o no no lo digo no lo autorizo pero no es porque yo quería yo quería ¿y a cuál dirías tú? Augusto Schuster yo me encontré en el W yo me encontré en el W con Augusto Schuster y ahí le dije oye pero grabale un video a mi hermana dile que venga y él grabó un video te estaba esperando ven y la Fer tuvo un problema con el pololo y terminaron por eso ese era mi objetivo ese era mi objetivo oye démosle un aplauso a nuestro querido Riggio y también a Guaduitos por favor vamos a seguir con la semana de la cocina se va que buenas manos Riggio tranquilo oye los hombres se van del estudio porque nos quedamos puras mujeres y se nos suma venga para acá la recibimos con un aplauso vamos a la cocina porque no cocinas la receta queridas mías panqueques de avena con frutos rojos dice más o menos así una taza de harina media taza de haré avena o harina de avena dos tazas de agua una cucharada de aceite una pizca de sal tres cucharaditas de polvo de un miel así es mi querida y se viene la siguiente presta atención para la salsa de berries usted necesita una taza de azúcar dos tazas de berries una taza de miel o sirope que también lo puede conseguir en el supermercado vamos a bueno ya Fernanda nos decía que no cocina pero te gusta comer pues anda eso es lo importante que te guste comer eso me parece muy bien chiquilla vamos a hacer una mezcla bien sencilla pensando en un desayuno rápido pero nutritivo ustedes han fijado que los panqueques americanos son como simples vamos a agregarle un poquito de nutrición oye hay una avena que es muy sano y saludable para que uno no se entre exacto vamos a agregar media taza de avena vamos a añadir la taza de harina esta cita y media ya vamos a añadir el aceite mira tengo allá el agua si me acercas es una indirecta para que te la pase obvio pero tienes que cocinar con el 70 porque no no resulta por eso me sale me dicen mira tengo el agua que bueno te felicito no pero es que siempre metes las manos en la cocina yo meto las manos en la mano Daniela agua fría agua fría chiquilla y entonces vamos a agregar los huevitos que tengo acá cuál es la idea chiquilla de estos panqueques dos huevitos ya me parece mira vamos al otro lado y vamos a agregar un poquito de azúcar como está la receta la idea de estos panqueques es que te queden muy ricos y nosotros no los podemos comer todos rapidito en serio chiquilla ok vámonos todas las jugueras bate 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 oye yo creo sabes que yo quiero decirle algo la Fernanda se parece a la Fernanda porque en realidad ella es claro es la canace ya te vamos a encontrar un parecido ya te lo vamos a encontrar chiquilla oye chicas toda la licuadora a la juguera bien batido bien mezclado ahora es la parte más difícil cuando a mí se me queman los panqueques se te queman los panqueques chiquilla un pincelito y vamos a añadir acá un poquito de aceite nada más que oye no que de verdad esta receta es fácil pero ¿sabes por qué? ¿sabes qué es lo importante de esto? al agregar avena nosotros le agregamos vitamina B ¿saben ustedes que nosotros somos una generación de gente un poco estresada porque nos falta de repente la vitamina B ¿ya? entonces vamos a agregar la mezcla acá vamos a agregar un poquito estos panqueques tienen la particularidad de que se suben ¿ya? de que se suben se suben se levantan ya como esponjocitos ¿ya? bien, bien entonces como nos gusta se movió este muchacho perfecto y con la espátula los vamos a arreglar un poquitito para que para distribuirlos bien todo y sartén sí, estoy viendo que no tengo mis panqueques acá que están listos ¡lo tomen! ¡lo tomen! ¡qué lindo! lo estaba cuidando la... ¿cómo sabemos cuál es el momento la idea es que este no quedó porque no tiene que regarse ¿ya? la idea es que quede fijo bueno, pero no importa no lo perdamos porque la comida no se va se van a comer igual sí, ya la idea es que para que nos quede redond... sí, es verdad hay uno que hacen conforme a corazón ¿cómo sabemos cuándo hay que voltearlo? la idea es que cuando está subidito entonces y está despegándose de la sartén entonces ahí lo podemos voltear ¿el sartén le pusiste un poquitito de aceite? el sartén el sartén el sartén es que depende menos con aceite cerca tiene... menos con grasa entonces mira, nos vamos con la salsa nos vamos con la salsa de berries ya vamos a agregar un poquito de azúcar acá y los berries que tengo acá en esta fuente tenemos arándano en esta tenemos frambuesas arándanos también pero esa la tenemos para el montaje después ya oye, recordarle a todas las amigas vamos a dejar bajando ahí Dani que teníamos entradas familiares para Manpato el día de hoy todos los que nos escribieron están participando con el hashtag amo mujeres primero que bueno puede aprovechar de comentar esta rica receta mandarle saludos a la Fer preguntar por nuestros vestidos los del destino cuando ya se desprende entonces lo giramos ya exacto miren chiquillas acá estamos haciendo la salsita la idea es que los mismos berries vayan liberando su agüita ya y entonces al agregarle el azúcar al conche perdón ya no entonces ahora lo vamos a girar pregunta cuando viene el segundo panqueque el mito dice que siempre queda mejor el primero siempre oye como ya tenemos panqueque listos porque estamos en la tele son las 9.59 nos vamos a para comer esta delita de nuestra Dani pero vamos a seguir haciéndolo para cosas que sí vamos a poner chiquillos la receta original el panqueque americano lleva mantequilla ya ok 10 de la mañana vamos a hacer con miel ok entonces vamos a poner un poquito de miel aquí entre medio un poquito de miel en el medio el perrito de berries eso perfecto se acabó el tiempo no se creen te lo juro te lo juro entonces vamos a echar los berries acá encima y con esto nos vamos a despedir gracias Dani gracias Fernanda un aplauso para ustedes dos y lo dejamos con siempre hoy más pero eso es ahí bueno este lucho mira si 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 lucho Gracias.